muy buenas queridos al mar chicos y bienvenidos de nuevo a kerpa de space program y bueno estamos aquí de nuevo de subir este un poquito se escuche también ahí está vale estamos aquí en nuestro fuera dicho hoy que no sabíamos la cámara pues nada estamos aquí en nuestro centro espacial vale y en el último vídeo si lo recordáis lo que hice fue que fuimos hasta la luna vale no os asustéis por todo esto fuimos hasta la luna que está aquí vale y aterrizamos allí creo que fue por aquí más o menos aterrizamos aquí y conseguí bueno si aterrizar planta una bandera pero bueno ya recordáis que tuvimos un pequeño problema en el aterrizaje y se quedó allí nuestro carval que ha pasado bueno como ya sabréis algunos es formateado el ordenador no hace mucho vale hace una semana o dos y bueno pues cabeza la mía se me olvidó guardar la partida antes de formatear y la perdí entonces qué es lo que estaba haciendo nada básicamente lo que he hecho ha sido jugar vale jugar fuera de cámara sin grabar nada porque digo no voy a repetir lo que ya tenía hecho vale y a día de hoy más o menos más o menos estoy en el mismo punto que estaba a lo mejor tengo alguna ciencia más alguna cosita más pero creo que estoy en el mismo punto una cosa que si os voy a enseñar en el edificio de administración es que tenemos esto que nos quita 15% reputación y la cambia por uno de 100 entonces cuantos más cositas hagamos obtenemos ciencia gratis aunque es poquito pero bueno al fin y al cabo es ciencia y bueno también esto lo mejorado vale he mejorado algunos edificios vale como son lo de la misión este y este vale este no sé si lo mejorado sí vale creo que también estaba así pero bueno también he hecho unas cuantas misiones más o menos en el mismo punto pero la única diferencia es que en este partido todavía no he llegado a la luna he hecho órbita en la luna pero no he llegado a aterrizar eso puede que lo hagamos en otro episodio hoy vamos a hacer otra cosa vale y resulta que tenemos aquí bueno estas misiones vale de plantar una bandera explorar la luna las tengo aquí para cuando las hagamos pero tengo aquí tres vale que básicamente tenemos unos kerval vale de otra empresa que no somos nosotros que están en una órbita baja este ese también y este también vale en una órbita baja de kervin y tenemos que ir a a rescatarlo vale eso es básicamente entonces qué vamos a hacer vamos a venir aquí y vamos a construir una nave que nos permita llegar a órbita y traer de vuelta a nuestros queridos amigos para ello puede 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 órbita 1 nada a ver vamos a cargar este a ver qué tiene vale muy divertido todo sí sí señor pero no me interesa satélite 1 satélite 2 transporte órbita este sí me interesa vale exactamente este sí me interesa porque me interesa este porque tiene un módulo de control que de hecho ahora lo vamos a cambiar y dos cápsulas donde podremos llevar a nuestros kerval vale entonces qué voy a hacer pues voy a quitar esto y voy a poner esta de aquí y le voy a poner aquí un paracaídas pequeñito un paracaídas pequeñito y una antenita tal que así perfecto vamos a ajustar esto como siempre pero 25 y tal vale porque hago esto pues porque este módulo de control que teníamos no tiene sas sin embargo este sí vale eso lo vemos por aquí este tiene sas que tiene estabilidad y este pues no tiene vale entonces por eso lo he puesto a ver si se quita de aquí vale el cohete tiene la de esta justa para llegar a órbita entonces voy a ponerle un poquito más de fue el que básicamente le voy a poner aquí este cohetito ahí está tenemos ya un poco más y aquí voy a quitar esto y no este no voy a quitar este y voy a poner este así esto lo vamos a subir para arriba y aquí le vamos a meter otro tocho aquí vale ahí está y como no alerona de hecho le vamos a poner esto que tienen como una especie de pequeño alerón que se mueve que nos va a facilitar un montón el tema de controlar vale aquí está y luego también fijaos que tengo aquí esto que esto no lo tenía antes pero bueno os lo enseña ahora que básicamente aquí está lo enganchamos aquí lo pongo por aquí y fijaros que eso sirve para que los cohetes tengan más estabilidad vamos a poner por aquí abajo también algunos así perfecto y otro por aquí esto nunca está de más esta pesadita y luego para que sujete nuestro cohete ahí está perfecto mira que chulo es lo voy a bajar para que se quede así bonito y vamos a subir esto aquí para que se separen estos dos al mismo tiempo que arrancan los motores luego se separan estos luego se separa esto y arranca este luego se separa esto y luego ya para volver a la tierra este se va a llamar transorbit 2 vale en grupo de acciones bueno no voy a poner nada y tenemos un piloto pero lo vamos a quitar porque vamos a mandar esto vacío para que traiga a dos dos amiguitos vale porque de hecho tenemos tres en el siguiente viaje pues ya llevaremos un piloto o un ingeniero o algo vale y voy a mirar podría ponerle este que es más tocho pero bueno creo que con esta delta web nos da de sobra entonces vamos a guardarlo y lo vamos a lanzar vale entonces vamos aquí a lanzar a ver tengo que decir que ahora después de formatear me va en el juego bastante bastante mejor aunque creo que he tocado algunos ajustes y la partida no está exactamente igual que estaba pero bueno creo que no me importa mucho vale mira este igual no pero este vamos a salir justos y cuando digo justo me refiero es que si tú vas a estar de aquí y vas más o menos por aquí vale como esto va súper rápido va a 2271 metros por segundo mientras tú salas coges órbitas y tal y tal vale pues más o menos va en contra este se va a quedar alante un poquito delante nuestro pero no pasa nada ya que el también entonces vamos a rescatar estos dos vale o por lo menos lo vamos a intentar porque esto es un poquito complicado vale otra cosa es que no le he puesto ni el mechel ni el de este entonces a ver el mechel le ponemos no no le vamos a poner el mechel a ver esto lo vamos a poner si se lo vamos a poner de hecho a ver uy se me han olvidado ya hasta los controles vale aquí ahora si guardamos y lanzar vale veis que la nave no le he tocado mucho vale que ya la tenía así que total vale más o menos pues están igual este está justo por encima ahora y el otro está allí y tengo estos datos que es lo que yo quería vale entonces activamos el sas veis esto es lo que decía yo antes pues salía automáticamente arriba y ahora le tengo pero bueno tampoco mucho problema entonces tengo el sas lo tengo todo así que nos vamos para arriba el cohete sale escopido con una bala y allá que vamos vale vamos a subir primero es que hasta que llegue a los 150 cortaré el gas del motor del centro ahí está lo cortamos para que no suba mucho la jet tampoco y nos vamos para arriba a ver qué dice están escribiendo vale pues voy a empezar ya a girar un poquito fijaros que gira un poco raro pero es porque llevo las aletas estas de aquí y ahora antes de soltar esto lo aplico gas para que se queden atrás ahí está y choque por debajo vamos a ver qué tal se controla esto está subiendo bastante bien ahí que voy vale intento girar para que vayamos ya abriendo lo que viene siendo nuestra órbita combustible este está bajando mucho pero bueno no me preocupa creo que llevamos de sobra ahora lo estoy dejando pulsado y no gira vale ahí va poquito a poco vamos chiquitín vamos ahí se va girando como veis poquito a poco vale ya estamos llegando casi a los 60.000 metros y ahora mismo estamos en un punto bastante bastante bueno me gusta bastante como vamos vale ya llegaríamos a órbita pero como tenemos que llegar a 80 kilómetros tenemos que hacer que la órbita llegue a los 80 kilómetros vale ya la tenemos ahí entonces ahora es momento de ponernos aquí ahí está y un minuto para la posi entonces voy a cortar y vamos a marcar este como objetivo fijaos que cuando nosotros estamos aquí el objetivo va a estar aquí cuando nosotros estamos aquí estará aquí pero claro como nosotros aquí vamos a acelerar como si no hubiera un mañana básicamente así a ver ver si 45 vamos a marcarla así 49 60 vale con eso sería suficiente entonces nos ponemos aquí y fijaros que aquí nos marca el tiempo al que tenemos que esperar para para quemar en el punto que hemos creado justamente estábamos llegando y yo bueno más o menos me hago la idea porque ya va muchas veces que subo aquí arriba a hacer la órbita y ahora vale ponemos eso vale tenemos que seguir quemando este motor es más eficiente pero necesitamos quemar y fijaros que el objetivo se está acercando a nosotros bastante rápido además nosotros vamos a quedar un poquito por arriba pero no hay ningún problema ese vamos a mantenernos aquí en este punto para ver se supone que el objetivo viene por detrás nuestro ahora ¿dónde está? no se sabe aquello creo que puede ser Mimus si Mimus que está allí vale que se ve con un chinatillo se ve allí y el objetivo pues no sé ¿dónde está? se supone que ahora pues está pasando por aquí o no sé si queda más bajo va a pasar por debajo entonces en algún momento fijaros que se ha puesto esto en azul vale y ahora en naranja cuando está en azul es porque aunque la edad es mucho va a moverse un poquito menos lo cual hace que controlemos mejor eh en ese objetivo por lo visto está por delante ha pasado ya por debajo nuestro y se supone que está por aquí a ver en efecto está ya adelante vale estamos cogiendo casi su velocidad a ver si somos capaces de hacer una órbita en condiciones y a partir de ahí ya pues iremos a buscarlo claro que estamos ya casi en órbita que nosotros primero vamos a ir a la órbita y luego ya iremos a alcanzarlo vale 7 6 5 4 3 2 1 claca vale vamos a dar aquí vale perfecto entonces ya estamos en órbita vale lo cual está bastante bien de hecho estamos ahora bajando pero no hay problema y nuestro objetivo casualmente pues se ha quedado aquí un poquito por delante es lo que os dije vale y aquí vamos a estar a 38 kilómetros lo cual pues oye está muy bien ¿no? entonces ¿qué hay que hacer ahora? ¿y aquí a cuánto estamos? a 9,4 nada me voy a mover hasta aquí que estamos casi a 10 kilómetros y a partir de ahí haremos los ajustes pertinentes vale y nos dejamos de historias porque cuanto más cerca estemos y hagamos los ajustes más cerca más fácil va a ser se supone que ahora estamos apuntando hacia atrás del objetivo o hacia delante no lo sé bueno ahora lo veremos no os preocupéis vale vale pues estamos aquí y el objetivo está supuestamente tiene que estar por aquí donde sea por aquí así ¿vale? ahora mismo pues no lo puedo saber vale entonces cuando aquí 9 kilómetros lo que voy a hacer es apuntar aquí ¿vale? que esto es con respecto al objetivo ¿vale? para que las velocidades se igualen entonces hago así ¿veis? y veis que la velocidad la velocidad de nuestra nave respecto al objetivo la tenemos que dejar en cero ¿vale? no es nada fácil mantenerlo aquí pero bueno lo voy a intentar un poquito más rápido vale y haciendo esto vale ya es suficiente 1 con 1 va subiendo pero claro normal ahora se supone que la órbita es muy parecida ¿vale? la nuestra a la de ahí ahora lo que hay que hacer es girar ¿vale? y apuntar directamente al objetivo que está hacia allá ¿vale? que es eso de ahí nuestro objetivo debe estar por allí en algún punto del espacio y ahora veis que nuestro vector ¿vale? de movimiento se va a situar más o menos más o menos tampoco tiene que ser exacto ¿vale? ahí está y ahora mientras nos vamos acercando voy a ponerlo en la postura y ahora os enseño que nuestra órbita aunque veáis que aquí pasamos por debajo de la atmósfera pero no pasa nada porque esto será en algún punto lejano ¿vale? aquí vamos a pasar a 3,7 kilómetros entonces vamos a irnos hasta allí y vais a ver que nuestro querido amigo en algún punto a ver tiene que estar por aquí nuestro amigo está más o menos por ahí a donde está apuntando el cohete ¿vale? por aquí a ver si no me equivoco sí y aquí estaremos a 3,7 kilómetros ¿vale? entonces voy a ir a buscar el punto este ¿vale? para frenar la velocidad de diferencia que tenemos entre él y yo ¿vale? así la frenamos no sé si le puse esto para en las solares pues no no le puse para en las solares ¿vale? y ahora básicamente apuntamos aquí que nuestro amigo está ahora por ahí por este lado ¿vale? y así poquito a poco nos vamos acercando y ahora un poquito de maña hay que poner los dos vectores más o menos en el mismo sitio algo así ¿vale? y en algún punto pues os dirá que estamos aún más cerca ahora estamos a 200 metros así que vamos a hacer a movernos hasta allí y fijaros que nuestro amigo pues tiene que estar por aquí cerca ya ¿eh? aunque mirad mirad ¿veis esa nave? eso es ¿vale? entonces ahora tengo que frenar esta velocidad para que no se separe de nosotros mucho ¿vale? hay que hacer las cosas con un poquito más de cuidado y nos vamos acercando poquito a poco a nuestro objetivo tenemos combustible de sobra todavía y ahora vale nos estamos acercando a 0,8 metros por segundo lo cual no está mal vale voy a acelerar así a ver si lo podemos llegar esto no llevaba antenas lleva antenas lo que no lleva es pasajeros por eso no hace ruido mirad la nave ¿veis aquí la nave? nos va a ir ¿no? hasta aquí vamos a irnos hasta aquí y en ese punto vale ahora es cuando hay que frenar y dejarlo más o menos a 0 fijaros que ahora más o menos estamos los dos en una órbita parecida y eso ahora pulsando donde están los símbolos de interrogación pasamos aquí a esta nave donde está nuestro querido Boverni Kerman que es un ingeniero el cual vamos a transferir ¿cómo? bueno básicamente así ¿vale? ponemos las luces ponemos esto y tiro para allá tiro para allá campeón vale 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 campeón frena 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 no vaya tan rápido vale agárrate ahí y súbete bienvenido a bordo compañero ya tenemos a Boverni Kerman en nuestra nave ¿vale? ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es evaluar la situación voy a seleccionar esto como objetivo ¿vale? que bueno puesto que llevamos una órbita bastante parecida ¿vale? trataríamos un montón de envueltas en hacerlo y tengo que comprobar que tenemos combustible de sobra puede que sí lo que voy a hacer es un guardado rápido en este punto ¿vale? a ver un segundito a ver vale un guardado rápido y ahora vale tenemos combustible esta nave la vamos a dejar de momento ahí dando vuelta ¿vale? y ahora tenemos aquí el objetivo que se mueve a esta velocidad respecto a nosotros ¿vale? pero nosotros vamos a hacer otra maniobra cuando tenéis una órbita parecida ¿vale? voy a poner así centrado en la Tierra para que lo veáis más claro una órbita parecida entonces más o menos la velocidad va a ser parecida ¿no? a ver de hecho aquí lo veis velocidad 2264 y este 2274 vamos un poquito más rápido lo que quiere decir que en algún momento lo alcanzaremos pero si queréis acelerar este proceso lo que tenéis que hacer es acelerar en cualquier punto de vuestra órbita ¿vale? que yo lo voy a hacer aquí mismo ¿vale? y fijaros que ahora aquí esto ha cambiado ¿vale? ahora tenemos una órbita más grande de hecho ahora ya si lo veis por aquí que sobresale un poquito ¿vale? y esto que nos va que nos va a facilitar a ver espérate tú si no esta es la que tenemos que hacer en otro momento vale, vale estaba yo ya rayando vale de esta forma al agrandar nuestra órbita alcanzaremos a este individuo ¿vale? más rápido si lo hubiéramos dejado sin tocar nada tardaríamos un montón pero de esta forma pues lo alcanzamos más rápido ¿ahora qué hay que hacer? básicamente así esperar ¿vale? mirad a ver aquí en este punto dice que vamos a estar no me deja verlo ¿por qué? ah mira aquí separación pone 457 kilómetros y en este de aquí 469 pues nada esperadlo ¿veis? esta es la que ya hemos rescatado ¿vale? que se está moviendo hacia allá ahora vamos a pasar por aquí luego va a estar un poquito más cerca luego un poquito más cerca y así sucesivamente ¿vale? eso es básicamente la teoría ¿cómo podemos hacer que esto se acerque mucho más rápido? pues básicamente me he quedado sin combustible lo cual no me gusta nada pero bueno vamos al Space Center ¿vale? aquí hemos dejado los aparatitos estos que sujetaban nuestra nave cuando despegó que los vamos a recuperar vamos al Tracking Station ¿vale? y centrando la vista sobre a ver vale centrando la vista sobre la tierra voy a quitar esto para que no rayéis mucho voy a quitar esto y todo esto no vamos a las naves esta o sea esta es la que nosotros estamos manejando para rescatar esto y esta es la que tenemos que alcanzar ¿vale? entonces aquí podemos acelerar el tiempo tanto como queramos y pues vamos a ver que poquito a poco se van a acercando la del centro sí pero nosotros no puede ser 2258 y este con 5 está frenando claro era más lento lo tenía que haber hecho al revés pero bueno da igual al final se van a juntar aunque tengamos que dar muchísimas vueltas ¿vale? frena frena fijaros que estas dos naves ya se han unido y nosotros estamos aquí o sea la que nos está alcanzando es esta nave nosotros entonces voy a acelerar el tiempo bastante ¿vale? teniendo en cuenta no pasarme ¿vale? ya queda menos nosotros estamos aquí y estos dos son los que tenemos que rescatar porque este ya lo habíamos rescatado ¿vale? pues vamos a darle caña ahora sí para que lo vayamos viendo y veis que aquí hay una nave que se va quedando atrás poquito a poco y si no me equivoco es la nuestra que cuando llegue a este iremos a rescatarlo pues mientras podríamos estar haciendo transmisiones otras cositas pero bueno tampoco no vamos aquí a ¿vale? ahí viene ya lo está casi pillando ahí viene ahí está vale vamos a dar un poquito de vuelta más así vale de hecho se ha quedado atrás pero no importa porque ya está bastante cerca y ahora es cuando vamos a intentar alcanzar a este individuo de aquí vale el punto más cercano sería aquí que estaría a 40 kilómetros entonces vamos a irnos hasta aquí vale y misma maniobra de antes a ver ¿por qué no puedo mover? ¡ah! porque no tengo control ¿qué me dices? tengo que controlar madre mía la que liado pues no voy a poder básicamente porque no he puesto paneles solares y al no poner paneles solares no puedo controlar la nave ¿qué es lo único que puedo hacer? pues básicamente vamos a observar el GUP a ver si cogemos algo de ciencia lo guardamos observamos este también lo guardamos vamos a observar esto datos de temperatura aquí esto no sirve este lo vamos a observar también no sirve tú alguna informe de tripulación me lo guarde y ya está creo que con eso suficiente entonces lo que voy a hacer lo puedo controlar ¿vale? pero muy mal entonces voy a acelerar el tiempo hasta que estamos apuntando al punto de esa aceleración y volveremos a entrar en órbita sin problema yo creo yo creo y espero porque de lo contrario sería otro epic fail por mi parte ¿vale? tenía puesto un modo órbita ahora sí ¿vale? fijaros que ahora sí frenamos aquí ¿vale? ahí está ¿vale? entonces ahora vamos a frenar aquí y vais a ver que la pérdida si va a bajar ahí está ya está en 70 y ya entramos en la atmósfera sin problema ¿veis? hay que tener soluciones para todo y ya pues nos vamos a olvidar de esta gente y vendremos a rescatarlo en otra ocasión ¿vale? ya por lo menos habéis visto como se hace aunque me he equivocado y en vez de alcanzarlo nosotros a la nave esta pues nos han alcanzado a ellos pero bueno tampoco mucho problema aquí está la otra por cierto ¿qué puedo hacer? no ok pues nada ahora lo único que nos queda es bajar y bajar y bajar y voy a recoger la antena básicamente a ver ahí está recoger la antena porque es la única forma que tengo de que llegue sana y salva a la tierra vale ya mismo entrará en la atmósfera ahí lo tienes aquí tenemos un mensaje que nos dice que este hombre ya forma parte de nuestro programa espacial de que lo hemos guardado y de que nos han dado bueno, sí un rendezvous a un encuentro de dos naves en órbita un espacio igual que en órbita de Kirby sí básicamente lo que ha hecho y que una transferencia de 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 crew ¿cómo se llama? de gente ¿no? de ay, es que no me sale la palabra ahora bueno otro me ha bien entendido ¿no? y aquí sí, bueno eso cerca de Kirby entonces ahora lo que tengo que intentar es rotar que se está moviendo muy lentamente como podéis comprobar para que esto apunte hacia donde nosotros no lo estamos yendo y quizá lo haga así porque de esta forma rotará más rápido ahí va y ahora hacia allá hacia allá vale, me he pasado aquí abajo está el centro espacial claro apenas se ve ahí ¿no? y bueno vamos a entrar en la atmósfera está bajando esto lo que indica que estamos frenando y esto está dando muchas vueltas y no me gusta para nada aunque Bobini está flipándolo en colores vale, ahora para allá ya he dicho me duele mucho y creo que por el rozamiento llegará a un punto en que se ponga automáticamente o no poquito a poco veo que se va frenando cada vez más y bueno está bajando de momento ahora sí saldría a hacer otra entrada pero creo que no frenará lo suficiente para entrar del todo si yo creo que sí que no frena suficiente va siendo así pero luego cuando ya se frene bastante quedará ahí parado y ahora la velocidad match 7 match por lo tal la velocidad que esto llega vale aquí viene fijaros que ya se empieza a ver el rozamiento ahí está ya entramos a la tierra segurísimo fijaros que ha bajado la tuvo un máximo de 54 kilómetros y la mínima está ya casi de cero ahí está ya es negativa lo cual indica que sí que vamos a llegar a la tierra y creo que vamos a caer por aquí donde sea en la tierra no en el mar para lo cual ahí va aquí tu 1.400 voy a subir esto para que no tengamos problemas en verdad no es malo que vaya haciendo estos tumbos porque así se calienta este lado se gira y se calienta el otro se calienta este lado se gira y se calienta el otro y así pues no se no se quema ahí vamos a topi mochi a todo trapo ahora está ya casi fijo 5 más y bajando velocidad bajando también está el rojo vivo se ha gastado 40 puntos ahí y ahora podemos activar los paracaídas y fijaros que vamos a caer uff pues si no caemos en la costa casi 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 y lo vamos a caer en tierra pues casi casi vale ahí se despliega nuestro paracaídas y ya es todo bajar todo todo bajar hacia abajo a ver voy a quitar esto ya que no me hace falta oye y si hago ahora un eva ahí de risa y te vuelve a matar y nos han dicho eh tú métete dentro ¿qué haces boveni? estás muy loco ve al límite métete en tu cápsula y bueno chavales por aquí lo vamos a dejar vale espero que que os haya gustado mucho el vídeo aunque haya sido un poquito raro vale a ver dame un segundo chavales no 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 hay que ver una cosa grande bueno chavales espero que os haya gustado mucho este reencuentro con boveni que vamos a ir a rescatarlo el intento de rescate hacia la otra y nada os suscribís para más vídeos como este le dais un buen like y comentéis lo que os apetezca vale y nada nos vemos el próximo día en cada uno de los infactorios hasta otra chavales chao